Poco antes del anochecer del domingo 15 de septiembre del 2024, desde la nación de Vietnam, en el sudeste asiático, fue reportada la presencia de un enorme objeto en forma de disco que se manifestó en el cielo en un punto aún no determinado de este país, del cual no es común que se reciban evidencias de la actividad de estas presuntas naves no humanas. En la toma podemos apreciar en distintos puntos de la estructura diferentes destellos de luces que brillan con gran intensidad. Al realizar un acercamiento y disminuir la velocidad confirmamos la forma discoidal del objeto, misma que ha sido descrita durante décadas de manera popular como platillos voladores. Asimismo encontramos que expone un domo pronunciado en la parte superior y uno de menor tamaño en la zona inferior. No encontramos elementos que nos permitan entender cómo puede sustentarse en el aire. Sin duda una de las mejores evidencias de lo que se consideran naves de origen no humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.